Hola y bienvenidos a Top Buceo. Hoy arrancamos con una serie de vídeos dedicados a la respiración en buceo. En primer lugar recurriremos a las neurociencias para tratar de comprender a través de tres vídeos cómo nuestro sistema nervioso regula la respiración y cuál es el papel de cada cerebro en esta regulación. Después de esta primera serie de vídeos pedagógicos pasaremos a los ejercicios prácticos para aprender a utilizar y a mejorar su respiración de manera concreta fuera y dentro del agua. En este primer capítulo vamos a intentar comprender cómo funciona nuestra respiración y cuáles son los elementos que participan a su regulación. Y para ello vamos a empezar por sumergirnos dentro de nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona como una computadora. En esta computadora también encontramos una unidad central y sus periféricos. Nuestra unidad central se llama sistema nervioso central. Aquí es donde se encuentran nuestros diferentes cerebros o centros de mando. Para simplificar y facilitar la comprensión dividiremos nuestro sistema nervioso central en cuatro cerebros que llamaremos cerebro reflejo, cerebro automático, cerebro emocional y cerebro consciente. Veremos el papel y las particularidades de cada uno en los siguientes vídeos. En nuestro sistema nervioso periférico diferenciamos una vía sensitiva y una vía motora. El canal sensitivo se encarga de recuperar la información interna y externa gracias a una multitud de sensores especializados y de transmitirla a través de los nervios sensitivos a los distintos centros de control. Según el tipo de información esta se analizará y procesará en uno de los cuatro cerebros. Una vez que se toma la decisión una orden motora se dirigirá a través de los nervios hacia los músculos para ejecutar las órdenes de los centros de mando. La respiración es una función vital y por lo tanto prioritaria para nuestra supervivencia. Es por esta razón que todos nuestros cerebros están involucrados en su regulación. Para poder adaptarnos a nuestro entorno en tiempo real nuestros cerebros utilizan una multitud de informaciones provenientes de los diferentes sensores repartidos por todo el cuerpo. Así entre todas estas informaciones las más importantes para regulación de nuestra respiración son las informaciones almacenadas en nuestra memoria emocional, las que provienen de nuestros cinco sentidos, las tasas de dióxido de carbono y de oxígeno, la cantidad de aire que hay en nuestros pulmones, las informaciones del sistema cardiovascular así como las que provienen de los receptores de los músculos respiratorios. Los cambios de temperatura y la actividad muscular en general también desempeñan un papel importante en la regulación de nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria. Todas estas informaciones son enviadas a nuestros diferentes cerebros y dependiendo del tipo de información uno de nuestros cerebros las tratará y enviará una orden de contracción o de relajamiento a los músculos respiratorios para adaptar la respiración a las necesidades de la situación. Veamos un ejemplo práctico. Los instantes que preceden la inmersión son cruciales porque nuestra respiración sufre modificaciones importantes debido al estrés. La mínima aprehensión activará nuestro cerebro emocional el cual tomará el control de la respiración. Nuestro cerebro emocional también va a tener en cuenta las informaciones provenientes del estado del mar o del ambiente que reina en el barco lo que pueda aumentar la potencia de su activación y producir una modificación inconsciente más o menos importante de nuestro ritmo cardiorrespiratorio. A los efectos del estrés se sumarán los esfuerzos realizados a poner el equipo y al saltar al agua. El simple hecho de ponernos el traje, de equiparnos, de desplazarnos por el barco combinados con los cambios de temperatura, con los esfuerzos realizados en la superficie y con la resistencia del regulador activará de manera importante el cerebro automático el cual solicitará aún más los centros cardiorrespiratorios. Así al igual que una computadora a la que le cuesta funcionar por falta de memoria viva el uso excesivo de nuestro sistema cardiorrespiratorio y de nuestros cerebros provocará una sobreactivación de nuestras redes neuronales limitando los recursos nerviosos y por lo tanto nuestra capacidad a utilizar nuestro cerebro consciente lo que en general provoca la aparición de gestos y comportamientos inapropiados como por ejemplo pedalear en la superficie utilizar las manos para compensar el desequilibrio o para desplazarse y sobre todo una respiración inconsciente forzada, corta y acelerada que puede complicar la inmersión y el resto del buceo. Mejorar la gestión del estrés y de los esfuerzos en las fases que preceden la inmersión así como un entrenamiento específico de la respiración consciente nos permitirá un mayor control de todas estas informaciones limitando de esta manera la acción de los cerebros automático y emocional. Veremos cómo en los próximos vídeos. Aquí se detiene el primer capítulo de esta serie de tres vídeos. Espero que les haya ayudado a comprender la importancia y el papel de todos los elementos que participan en la regulación de la respiración. En el siguiente capítulo veremos el papel y las particularidades del cerebro reflejo y del cerebro automático en esta regulación. Si les ha gustado el vídeo pueden compartirlo con sus amigos en las redes sociales y si aún no lo han hecho piensen en suscribirse a mi canal youtube y activar las notificaciones para recibir un aviso cuando publique el próximo vídeo. Pues bien hasta aquí hemos llegado por hoy. Les doy cita en el próximo vídeo y entre tanto les deseo unas excelentes inmersiones y les digo hasta pronto en top buceo.